Feliz domingo para todos. Este es el cuarto domingo de Adviento. La Iglesia ha preparado cuatro domingos antes de la solemnidad de Navidad. Estos cuatro domingos han sido como cuatro estaciones en que nos reunimos nosotros los creyentes. Se parece a una peregrinación que tiene momentos, paradas. Es necesario evaluar lo que se ha recorrido y es necesario mirar con esperanza lo que hace falta. Por eso tenemos siempre cuatro domingos de Adviento. Es lo que también nos recuerda la corona de Adviento, con la que ya estamos familiarizados muchos. Hay tantos temas bellos en este cuarto domingo. Yo quisiera que hoy fijáramos nuestra atención en la segunda lectura que ha sido tomada de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Y es que me llama la atención esta lectura porque habla de sacrificio. Quizás la Navidad nosotros la asociamos con otras palabras. Los regalos, el encuentro, la alegría, la familia. Parece estar mucho más próxima al gozo y a la sonrisa y no al sacrificio, la ofrenda, las lágrimas incluso. Pero creo que esta escogencia de la segunda lectura, repito, capítulo décimo de la carta a los hebreos es sumamente acertada. Efectivamente, en medio del regocijo no debemos olvidar por qué. Por qué viene Dios a nuestra tierra. Por qué está Cristo con nosotros. Y eso es precisamente lo que nos explica este texto de la carta a los hebreos. nos muestra que todo aquello que la antigua alianza realizada a través de Moisés prometía y anunciaba, pero no podía llegar a cumplir, es lo que ahora se va a hacer realidad. Gracias gracias a la vida, gracias a la predicación, gracias al trabajo, pero sobre todo gracias a la pasión, la cruz, el sacrificio de Cristo. Es decir, que con la Navidad y con la llegada de Cristo llega también la realidad anunciada. Como varias veces lo presenta la misma carta a los hebreos, lo que había antes era el anuncio, era la figura, era la promesa. Con el nacimiento de Cristo pasamos a la realización, llegamos a la realidad. Los sacrificios del Antiguo Testamento, vistos desde esa perspectiva, son apenas una figura, o si queremos decir más, una especie de pedagogía. Efectivamente, los sacrificios del Antiguo Testamento implicaban sacar algo de las propias posesiones, por ejemplo, un cabrito o un cordero del rebaño. Al degollar a ese animalito, al derramar su sangre, al quemar su carne, por ejemplo, lo que estamos haciendo es dando algo de nosotros. Pero todavía, en el Antiguo Testamento, no se llega a la plenitud de esa entrega, porque se entregan cosas que son exteriores. En Cristo, en cambio, la lógica cambia completamente. Él no viene a entregar algo suyo, viene a entregarse Él mismo. Y ese sacrificio empieza en el acto perfecto de su propia voluntad. Aquí estoy, dice, al entrar en este mundo. Aquí estoy para cumplir tu voluntad. De modo que, todo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta ahora que estaba mirando hacia Jesucristo. Todos esos sacrificios, todo ese derramar sangre, todo ese quemar carne, todo ese presentar harina de la mejor calidad, todo eso tenía un único propósito. Y era anunciar a aquel que había de venir. Y eso es exactamente lo que vamos a celebrar en Navidad. Lo podemos sintetizar en una frase. Ha llegado el que debía venir. Ha llegado aquel a quien estábamos esperando. Bienvenido, Emanuel. Bienvenido, el Mesías.